Terminó el Superclásico en el estadio Mudo Mental de Núñez, en la única cancha del mundo donde la gaseosa se mantiene fría durante todo el partido, donde los hielos nunca jamás se derriten, donde los hinchas están siempre preparados para ponerse en mute automáticamente ante la primera oportunidad, ante el primer momento donde el equipo la empieza a pasar un poco mal. Boca jugó bien, Boca no hizo un partido extraordinario, no descolló, no brilló, pero hizo lo que el hincha le pedía, hizo lo que la tribuna quería, hizo algo que a mi entender no era y nunca fue tan difícil. El técnico se la jugó, se decidió, lo sacó al tronco de Campuzano, no es tan difícil, no es tan complicado saber quiénes son los que están mal, saber quiénes son los que están bien. Hoy el técnico hizo lo que cualquier hincha hubiera hecho, sacó a Campuzano, puso a un pibe que tenía ganas como Salegui, que todo el partido estuvo más que a la altura hasta que lo mandaron al banco y Boca repleto de pibes en el medio de la cancha, tuvo actitud, tuvo ganas, tuvo juego, tuvo huevo, representó la camiseta de la mejor manera, se cansó de ir para adelante, cometió errores, sí, va a cometer errores jugando de esta manera, sí, va a dejar espacios atrás que el rival puede aprovechar intentando salir a atacar, intentando comerse la cancha, sí, pero Boca va a representar al hincha y eso es lo que el hincha quiere. Hoy se pudo ganar, se pudo perder, se estuvo mucho más cerca de perder lo que nos hubiera gustado, la verdad que cuando River hace el gol en el segundo tiempo parecía que a Boca las cosas se le podían llegar a venir en contra y sin embargo el equipo se la jugó, siguió yendo para el frente, cometiendo errores, teniendo un montón de falencias con un equipo que claramente no está dentro de los mejores Boca que hemos visto en los últimos tiempos, pero que al menos hoy tuvo la actitud y tuvo las ganas de intentar jugar, a veces cuando uno simplemente tiene 11 jugadores adentro de la cancha que pueden acertar el pase a la pelota, al compañero que tiene la misma camiseta, mejoran de manera infinita, mejoran de manera increíble. Hoy Boca realmente contagió, un primer tiempo muy parejo, un primer tiempo donde los primeros 10 minutos River fue para el frente, donde River aprovechó la localía, donde River escuchó a su público y salió también a tratar de hacer su partido, estuvo cerca de convertir, no lo consiguió, de ahí en más el partido se emparejó mucho, Boca logró ponerse adentro del curso del juego, Boca logró imponer su propio fútbol durante algún momento, Boca estuvo, como lo digo desde que arranqué el video, muy muy a la altura de las expectativas, muy a la altura de lo que la gente quería, cometió errores y dejó justamente un montón de espacios por intentar jugar, porque este Boca hoy no decidió plantarse en la vereda del kiosco de Chiquito Romero, decidió no sentarse como los barrachos del barrio a tomar una birra delante de la vereda de la ventana de la casa de Chiquito Romero, Boca salió al frente, intentó cortar, intentó presionar, intentó acercarse a la defensa rival, no dejar que River juegue, no permitirle al rival que pueda utilizar y explotar sus armas al máximo, y por eso Boca lo incomodó mucho a este River y por eso hoy Boca generó en el Superclásico, generó en el Monumental muchas más oportunidades de gol, por ejemplo, de las que ha tenido en otros partidos. A mí me gustó el Boca de hoy, me gustó la actitud, creo que se hicieron las cosas bien, creo que hay errores que se van a cometer cuando uno corre riesgo, pero es mejor sinceramente correr estos riesgos, ir para adelante y tratar de ganar, que meterse atrás, que jugar como un cagón, que haber hecho lo que hizo Boca durante los últimos años con un montón de técnicos que estuvieron muy lejos de representar a la camiseta y que se la pasaron defendiéndose, colgando 11 tipos del travesaño, exponiendo las peores deficiencias de un montón de los futbolistas que tenemos y exponiendo a Boca en alguna oportunidad a pasar papelones en la cancha de nuestro gran villano y de nuestro archo enemigo. Hoy la verdad que Boca estuvo a la altura en el segundo tiempo, después de un primer tiempo muy parejo que estuvo para cualquiera, en el segundo tiempo creo que Boca en los primeros minutos lo sufrió, River se encontró muy rápido con un gol que venía de otro contexto, que venía de otro partido, River volvió a arrancar mejor el segundo tiempo, como había arrancado mejor el primero y en esta oportunidad lo pudo aprovechar, un pelotazo cruzado, una pelota a la espalda de los defensores, le costó en algún momento el partido a Lema, a Figal también, sobre todo a Lema se nota y es algo que sabíamos que iba a pasar cuando Lema queda de espaldas a un jugador y le tiene que mirar el número, no lo va a alcanzar nunca, no le va a alcanzar nunca el R1 del Jostick para poder alcanzarlo, así que es algo con lo que Boca va a tener que aprender a convivir en la medida que siga teniendo estos defensores centrales que son los que tenemos porque no hemos comprado otro, son los defensores centrales que tenemos y que desgraciadamente a pesar de tener algunas virtudes tienen sus limitaciones, así que por eso que Boca en el segundo tiempo graciamente se encuentra muy rápidamente con el gol de River y ahí se encadenaron los mejores 20 minutos de River que jugó muy aplomado, muy sólido, al que los cambios lo hicieron bien, a Boca el partido se le complicó, se le hizo muy cuesta arriba, pero lo importante es que durante esos 20 minutos de zozobra de Boca el equipo tuvo siempre muy en claro qué es lo que tenía que hacer, por dónde pasaba el partido, cuáles eran los ríos que iba a correr y decidió asumirlo y por eso que fue para el frente, por eso que fue para adelante, por eso que siguió intentando, por eso que siguió jugando y por eso que termina encontrando el gol, incluso en su peor momento, porque Blanco que hizo un gran partido, que demuestra que Fabra no era la resurrección de Roberto Carlos, porque Blanco que demuestra que se merece un puesto, que se merece un lugar, que se merece tener tantas oportunidades como tuvo Fabra, termina metiendo una pelota extraordinaria, una gran jugada individual para que Medina defina, un Medina que hizo un muy buen partido, un Medina que también pidió siempre la pelota, que fue muy criterioso, que se combinó perfectamente con X Fernández, con Saraley, con la sangre joven del medio campo, con un Zenón que por ahí no estuvo en su mejor partido, pero que siempre que tiene la pelota parece que algo puede hacer, que parece que algo siempre puede inventar, jugadores que tienen características técnicas, la verdad que este medio campo de Boca sinceramente ilusiona, porque son jugadores que van para adelante, que son verticales, que tienen mucha dinámica, nada que ver con el tronco de Paul Fernández, que da todos los pases bien cuando los tira para atrás y a todos los pases mal cuando los tira para adelante, nada que ver con Campuzano que tiene cero movimiento, que tiene cero riesgo, que tiene cero capacidad de romper línea, nada que ver con un Ramírez que los partidos que jugó se arrastraba por la cancha, es una pena sí, y hay que decirlo, que a Martín le haya costado hasta el séptimo partido del campeonato, hasta jugar en el Monumental, hasta la cancha de River, hasta tener la verdadera final de nuestro campeonato, para decidirse una vez por todas a poner el equipo que todos sabíamos que tenía que jugar, para decidirse a poner el equipo que todos los hinchas sabemos perfectamente, que es el que tiene que estar en la cancha, y sacar a todos esos jugadores, que por más que Román los elogie, que por más que Román lo defienda, que por más que Román en una defensa cartelaria del equipo, decida tratar de sostenerlos delante de la opinión pública, a pesar de que la hinchada hace rato que no los quiera tener más en la cancha, por eso es que Boca terminó consiguiendo el empate, por eso es que Boca hasta el final se mantuvo un partido, por eso es que Boca representó lo que el hincha quería, y lo único que sinceramente me termina dando pena del cierre de este partido y del análisis final, es que en los últimos minutos, el mismo Martínez que decidió representar a la hinchada, que decidió representar al hincha, que decidió salir a jugar el partido, el mismo Martínez que lo vio realmente con mucha intensidad, dando muchas indicaciones, jugando el partido al lado de la cancha, jugando el partido al lado de la línea, acompañando a sus jugadores, ayudándolos a que se mantengan adentro del plan preestablecido, ese mismo Martínez decide en los últimos 15 minutos convertirse en la resurrección de Miguel Almirón, sacar al mejor jugador del equipo, poner un central, tirar al equipo para atrás y cuidar un empate, que en ese momento se podría tranquilamente haber convertido en un triunfo. Los últimos 15 minutos tan peligrosos de River se corresponden en gran medida justamente con la decisión del técnico de tirar al equipo para atrás, que fue completamente innecesaria y que encima, como si fuera el guionista de una película de suspenso y de terror, decide agregarle todavía más suspenso al final del partido, poniendo a dos exjugadores que tiene el club todavía con contrato firmado, que son Frank Fabra y que es sobre todo el muerto de Darío Benedetto, a quien le quiero mandar un enorme abrazo, un enormísimo abrazo, pipa, 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 entra, le tiran una pelota, hace una cinturiada, se cae al piso, demuestra que no está en condiciones físicas de poder defender el balón y demuestra claramente que está en condiciones de competir físicamente conmigo, que vengo de tener dos neomotorax en una semana y tres operaciones en apenas diez días. Yo creo que si Benedetto sigue jugando en Boca, es porque nadie se anima, nadie se atreve a invitarlo muy amablemente a que se vaya buscando un equipo, porque cada vez que entra le alcanzan cinco o diez minutos para demostrar que no está en condiciones de ponerse la camiseta y de salir a jugar a defender a este equipo. Así que una pena, sinceramente, después de todo lo bueno que tenía para decirle Martínez, de todo lo bueno que tenía para decirle el planteo del equipo, es una pena que terminemos en los últimos quince minutos tratando de defender un empate que históricamente Boca siempre quiso convertir en un triunfo. Pero más allá de eso y más allá de lo negativo, hay conclusiones positivas para sacar. Como hincha de Boca, uno está contento porque a pesar de un empate que siempre queremos que sea una victoria, por lo menos el equipo en esta oportunidad jugó, tuvo ganas, tuvo huevo, fue al frente, corrió los riesgos que había que correr. Yo lo dije hoy temprano cuando me lo preguntaron, prefiero perder 3 a 0 saliendo a ganar que terminar empatando, jugando todo el partido colgado del travesaño como un cagón y demostrándome a mí mismo que me siento inferior a mi rival. Hoy Boca no representó a los hinchas, corrió riesgos, pudimos haber perdido, sí, pero también pudimos haber ganado y sobre todas las cosas dejamos la cancha con la camiseta completamente transpirada, que es lo que el hincha quiere. Y espero que el técnico esta vez pueda sacar conclusiones positivas, espero que una vez por todas se termine la mentira de algunos jugadores que en Boca están jugando pura y exclusivamente por portación de apellido y por defensa cartelaria de la dirigencia y que de una vez por todas veamos cada vez más seguido con más regularidad y con más oportunidades a los blancos, a los zaralegui, a los pibes del equipo que tienen ganas. Un párrafo aparte para Edinson Cavani que no tuvo un gran partido, que tampoco tuvo grandes oportunidades, pero que durante los minutos que estuvo en cancha se sacrificó, peleó, trató de aguantar de espalda, estuvo presente, corrió, dejó todo lo que tenía físicamente llegando muy limitado claramente al partido y que sin embargo creo yo hoy ha hecho un partido correcto porque tampoco ha tenido ninguna oportunidad en la cual uno pueda decir que no ha estado a la altura. Después Menentiel con el sacrificio de siempre, los volantes como lo dije haciendo un gran partido, los centrales claramente con alguna que otra deficiencia que van a seguir teniendo, pero siempre siendo serio y siendo muy muy responsable. Y hoy un muy buen partido sinceramente de Blanco, para mí una de las grandes figuras del partido, no solamente por alguna que otra jugada además de la asistencia al gol y también un gran partido me parece a mí de los volantes en general de Medina y sobre todo me gustó mucho también el Colorado Saralegui, porque hoy tenía un desafío muy grande por delante, el técnico lo tiró a la cancha cuando los papas quemaban, no le dio la oportunidad y esto lo quiero decir, no le dio la oportunidad que se merecía haber jugado regularmente en el arranque del campeonato sabiendo que ni Campuzano, ni Paul Fernández, ni Ramírez habían hecho mérito para demostrar por qué seguían jugando Boca y sin embargo hoy le dio la oportunidad en el partido más duro y más difícil de todo y el pibe estuvo más que a la altura de lo que el hincha pide y de lo que el hincha quiere. Un partido sinceramente muy parejo, muy divertido, uno de los mejores superclásicos más allá del resultado, uno de los mejores que se vio en los últimos tiempos porque los dos equipos quisieron ganar, porque los dos equipos tuvieron ganas, porque los dos salieron a representar lo que los hinchas piden y esto es lo que una vez por todas uno quiere ver en el superclásico y basta de una vez por fin de esos empates 0 a 0 aburridos donde los dos salen a cuidarse el culo y ninguno de los dos sale a tratar de traerse el triunfo para la casa. Así que un partido decente Boca, un partido regular, un partido interesante, yo diría incluso un partido bueno, partiendo del análisis de lo actitudinal y de cómo decidió plantarse en la cancha, diría bueno, más allá de que quizás a nivel técnico haya sido un partido más regular que otra cosa. Pero desde acá contento al menos el choclo viñolo de lo que ha hecho y de lo que ha demostrado Boca en el Estadio Monumental. Muchas gracias por haber estado, por haber participado del análisis del choclo en exclusiva para la gente de la clandestinidad del Inchapenbager. Nos vemos en el próximo video, perros.